Jazz, te propongo un reto. ¿Cuál reto? Vas a poder agarrar lo que tú quieras. ¿Lo que yo quieras? Lo que tú quieras de esta tienda. ¿Qué dices? ¿Te convence la idea? Ay, no, pero ¿cómo crees? Sí, ándale. Pero lo quiero decir con mucho cariño. ¿Qué dices? Pero así, lo que yo quiera, literal, lo que quiera. Pero va a haber un pero porque siempre hay un pero. Ya se me hacía raro. Ya se me hacía raro. El pero va a ser de que mi tarjeta va a tener un tope. Ok. Entonces si agarras el limite, F. O sea, nada. O sea, tú vas lo que tú quieras, pero tú le calculas cuánto crees que tú tienes. Ok, ajá, exactamente. ¿Cómo ves? Va, acepto el reto. Ándale pues. Vamos a ver cómo se pone. Vamos. Bueno, de hecho tú tienes que agarrar. Yo ya vi. Yo no te puedo ayudar porque tú tienes que escogerlo. Pero ¿cómo cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Es que si te digo, ya te lo voy a soplar. Tiene que ser así como que, es como el misterio, ¿sabes? Como no te lo voy a envolver. Esto se me hace bonito porque somos fans. Ok. Igual sí que yo te puedo ayudar a ver las cosas. Doy. Mi ayudante. Yo soy su ayudante del día. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué bonito. No, yo no tengo que decir nada. Ay, no, yo estoy viendo ya otras cosas. Este se me hace bonito como que me combina con los ojos. Con los ojos tan hermosos. Está bonita. Está bonita. Para los chocitos, unos tiktoks. Ah, sí. Yo creo que este también está bonito. Le llevamos tres prendas. Una blusa algo básica. ¿Algo básica? Yo creo que sí me ajusto, ¿no? Ándale también para que me combine la bolsa. Ay, traigo dos. Ay, dije, mira. Tuve servicio dos por uno. Con mi blusa negra. Y unos tenis. Lo negro. También. Oh, my God. Que combine. Ok. Yo traigo mi sugar. Ok. Nomás por hoy. Tengo una sugar, mami. Muy guapa. Y este. Mi sugar baby. ¿Dónde es? Este también. Yo creo que ya. ¿Segura? Ah, bueno. Sí, vamos a la vuelta a ver si hay más cosas. Ah, mira. Para cuando me vuelva a ir a la playa. Nos vamos a ir a la playa. Y un short para que me combine con el traje. Aquí. También me gusta. Me gusta. Es mi estilo. Recuerda que no es por volumen, sino es porque pase. ¿Estás segura? ¿Estás segurísima que todo va a pasar? Yo creo que sí. Yo creo que eres muy generosa. ¿Qué dicen, amigos? Y yo creo que sí va a pasar. ¿Se ha portado bien? ¿Creen que ha sido una buena amiga? Unos accesorios. No podían faltar los accesorios. Ojalá que sí pase. Ya, yo creo que ya quedó todo completo. Ojalá que pase porque todo está muy bonito. Sí, todo está muy bonito. Así que os vamos a apagar. Pues... Sí, por favor. Llegó la hora de la verdad. Espero que pase. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Nerviosa. Ay, no. Espero que pase. Nada, sí va a pasar. Esperemos. Esto es por fin. ¿Va a pasar o no va a pasar? Pero es que enseña. ¿Cuánto sería, señorita? 3 pies y 6 centos a cada uno. ¿Pero sea para la verdad? Espera. Ahí está. ¿No pasó? Híjole. No pasó. A ver, otra vez. Sí, a la mejor. Sí, a la mejor me estaba... Estaba batallando. ¿Tampoco pasó? Hijo de la amiga. No pasó. Mira tu regalo. Ey. Bueno, hacemos una cosa. Agarro un notic de acá. Muchacha, ¿nos puede cancelar? Pero va a agarrar un notic seguro. Es que si fuese regalo es a Valentín, pero según dice, traía la cantidad. Pero un look sí se va a llevar seguro. Lo menos. Me siento mala. No, pero es parte de los retos. No pasó. A la mejor por poquito, ¿eh? Me excedí. Y a la mejor por poquito, pero como ya no pasó, pues ya nada más es un notic. O sea, ¿te gusta la idea? Sí, sí. Lo que más te guste. Si no, yo le llego a quedar algo, se lo puede cambiar. Tenga el fíkel, ¿verdad? Ah, 90 días. ¿Te lo me enseñan las blusitas? Bueno, sí, este. Ok, ya es ahorita. Medio, media coda la chuga. No, es que a la mejor era 200 menos o 100, o sea, hasta 5 pesos. O sea, ¿verdad que hasta por 5 pesos no pasa, muchacha? Me pasé por... Qué bárbara. Me pasé por 5 pesos. 5 pesos. A ver esto, Papi. A ver si esto pasa. Esperemos que pasa. No, eso sí va a pasar. ¿Te gustó tu look? Sí, me encantó. Como que no te escucho muy convencida. Oye, bueno, ¿quieres saber algo? ¿Qué? ¿Quieres saber la cantidad que venía en mi tarjeta o quieres mejor...? No, sí, sí. ¿Quieres saber? Quiero saber por cuánto me faltó, si me pasé por mucho, por poquito. ¿Cuánto creen, chicos? A ver, comenten cuánto creen. Comenten 5 segundos, a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, la cantidad era 3 mil pesos. O sea, te pediste por poquito. Es que por aborazada. Por aborazada. Bueno, está muy bonito mi outfit. Sí. Gracias. Bueno, amigos, si quieren este tipo de video, dejen su like y comenten. Y bueno, sigan allá. Aquí dejamos sus redes sociales. ¿Quién quiere verme el outfit? Eh, comenten. Besos.